Bueno, tenemos el gusto, continuando con la temporada de secta deportiva aquí en el Baniario 12 Mar del Plata, de que nos atienda ni más ni menos que Oscar Ruggeri, un ícono, un emblema del seleccionado nacional y del fútbol argentino. Bueno Oscar, antes que nada, gracias por este ratito. Muchas gracias, un saludo muy grande a todos. Los que los ven, los escuchan, espero que les vaya muy bien. Gracias, si nos bendecís vos, yo creo que nos va a ir bien. Les va a ir muy bien, aparte ya con las primeras notas que escuché que están haciendo, yo creo que largaron allá arriba, pero porque Zanetti, encontraron justo a Zanetti, que se está por él, el vicepresidente del Inter encontraron. Y bueno, y ahora con vos. Así que bueno, ojalá mantengan ahí arriba. A ver Oscar, hace un ratito, le cuento a la gente que nos está viendo, nosotros vinimos con una camiseta de la selección argentina y creo que antes de que te saludemos ya te paraste y enseguida, es como un imán, es como un imán prácticamente. ¿Qué tiene la camiseta de la selección que es como la pelota? Es especial, es especial. Si hubiesen venido con otra camiseta, bueno, esperaba a ver si me llamaban, si no, no me levantaba, pero la de Argentina te da esa sensación de quererla agarrar y de estar un ratito ahí y de saber de qué se trata, por qué andan con una camiseta de Argentina. ¿Qué pasó este año, qué pasó Oscar, justamente con el Mundial y demás? ¿Te quedó un dolor? ¿Todos estamos todavía con una herida semiabierta, digamos? Sí, sí. Realmente me parece que no se han hecho las cosas bien y es una pena porque tenemos muy buenos jugadores y no los aprovechamos y... pero bueno, así vivimos desgraciadamente en este país y las cosas, hasta que no nos ordenemos, hasta que no nos pongamos un orden en todo, no creo que nos vaya bien. ¿Qué orden decís, Oscar, que deberíamos tener? Que cuando todo se arma así, tan rápido y sea Tito muy, muy... Bueno, dale, dale, vamos, tenemos estos buenos jugadores y dale, que somos argentinos, y pensamos que porque somos argentinos nos va a ir bien porque somos así, todos pensamos. Yo también, estos últimos Mundiales consideraba que estábamos para pelearles, pero ya nos han demostrado con cachetazos de que no, de que estamos muy lejos de los que vienen laburando durante muchos años, que son ordenados, de disciplina, que saben a dónde apuntan, el camino a seguir. Y nosotros como que nos juntamos y decimos, bueno, acá, nos juntamos en este pasillo, dale, vamos, vamos que somos argentinos y ganamos, y ya no es así, hasta que no... Ahí está, sí, ahí te mandé saludos ya. Qué grande el pupi. Ahí pasó el pupi. Pero es así, hasta que no nos ordenemos, no nos va a ir bien. Te quiero preguntar también si entraste en un segundo periodo de idolatría nacional, digo, vos estás consciente de todo lo que está pasando en las redes sociales, la gente sube fotos tuyas, comparte tus comentarios, digamos, en tu época no había esto de redes sociales. No, no, y yo no comparto nada, no tengo redes, no tengo nada, entonces no me... Me cuentan, me cuentan por ahí cuando voy a la televisión, ahí al programa, o mis hijos me vienen y me dicen, che, mirá que pusieron esto de vos, mirá que lindo, pero no, no lo veo. Y todo lo que digo y hago es porque lo siento realmente, porque estuve 11 años con la selección argentina, entonces he vivido cosas, la mayoría lindas, entonces no me gustan las cosas que veo y cuando no me gustan las digo. Sí, y decías la mayoría lindas, o sea que hay algunas que no... Sí, la mayoría lindas porque me tocó formar parte de selecciones que la verdad que hicimos muy bien las cosas, que nos fue muy bien y de selecciones que no nos fue bien, que nos fue mal, entonces, pero son cosas que te sirven de experiencia para hoy poder charlar con vos y decirte, mirá, me tocó ganar y me tocó perder, entonces por qué ganamos y por qué perdemos, esas son las cosas que hay que analizar. Sí, Oscar, quiero saber también de todo esto que venimos charlando, de la selección argentina, las redes sociales, los chicos y demás, más que nada de los chicos porque son los que más utilizan las redes sociales, ¿vos creés que si en tu época hubiese habido redes sociales hubiese sido una locura más grande? No, yo creo que como fuimos, que ya ahora somos viejos para estos chicos y ustedes nos miran y bueno, sí, hablamos de antes y cuando uno habla de antes es porque ya está viejo. Yo creo que hubiésemos tenido por ahí los teléfonos, pero hubiesen estado en la habitación guardados y hubiésemos estado hablando como hablábamos ahora o como hablamos en ese momento, no creo que hubiésemos estado tan locos con los teléfonos, no sé, porque por ahí te enviseás, no sé cómo es el tema, pero los veo ahora, no veo a los chicos así, veo a la gente grande. La gente grande, todo el mundo. Con el teléfono, metidas en el teléfono y como que no ven lo que está pasando al lado, no escuchan, no hay diálogo, entonces esas cosas, esas cosas hay que preocuparse. ¿Hay otros jugadores, Oscar, aparte, yo no recuerdo tantos que tengan, la Copa Libertadores, la Copa del Mundo, que sean campeones en Europa, que sean campeones hasta con Lanús, bueno, tenemos al lado del presidente, ganaste tantos carnos, en algún momento te pusiste a reparar en eso, que te ha tocado una senda de victorias. Yo lo disfrutaba, yo lo disfrutaba y bueno, eran cosas que cada vez que llegaba a un lugar, a mí me gustaba competir a ganar y quería que mi grupo y que mis compañeros entiendan eso y que vayamos todos juntos para ese lado. Si íbamos todos juntos, le erras por muy poco. Es verdad que cuando jugás, por ejemplo, afuera, pierden contra el Barcelona y no pasa nada, vuelven al vestuario, nosotros tuvimos un par de charlas con jugadores que han jugado en Europa, decían, vuelven y ya está, ¿qué va a ser? Perdimos. A mí me tocó jugar con el Logronies, que era un equipito chiquito de España, y íbamos afuera y perdíamos uno a cero, dos a cero y venían todos festejando como diciendo uno a cero perdimos nomás y yo los quería matar. Yo me acuerdo que nos peleábamos con Antonio, con Alzamendi, habíamos ido de arriba. Sí, lo dejo. Nos peleábamos, nos queríamos matar, no podíamos creer que estén contentos porque habían perdido uno a cero nada más. Pero me decían, ¿sabes lo que es? Porque en la cancha del Madrid, en Bernabéu, perdimos uno a cero. Entonces, nos hizo gol Hugo Sánchez, un solo gol, le digo, pero perdí, hijo de puta. Y no, no, no había forma de entender, de hacerle entender, eso es otra educación. Después te agarraste un poquito, ¿no?, con Hugo Sánchez. Sí, pero ahora tenemos una relación muy buena. No, después fuimos a jugar a México juntos, ahora tenemos muy buena relación. ¿Qué había pasado en ese momento, te acordás algo? No, te peleás por el partido, porque yo justo lo marcaba. Entonces, por ahí hay algunos encontronazos, él era de mucha personalidad, un goleador terrible. Pero después de hoy nos vemos y recordamos y nos abrazamos, conozco a la familia y conoce a mi familia. ¿Quién te metió esa mentalidad que hay que ganar todos los partidos que se juegan, Oscar? ¿Siempre fuiste así? Sí. ¿De chiquito? Yo tuve un técnico, Román, fue de los primeros, que no es conocido, que lo tuve en las inferiores de Boca. Ya de las inferiores nos ponen, pero no a mí, a todos. Todos se meten eso de que hay que ganar y que hay que competir y ganar, y que por ahí no alcanza solamente con competir, y no alcanza, y si llegaste a la final y no la ganás y no alcanza, con que, bueno, saliste segundo. Y no, se educaron de esa manera, después nos agarró Bilardo, imagínate, ocho años en la selección con Bilardo, cuatro con Coco, todos tipos ganadores, tipos que no te decían, no, ¿cómo vas a perder? No se puede perder, no hay, no hay, no existe, estamos preparados para ganar. Entonces, eso después es muy difícil aceptar, te dicen, eh, pero tenés que aceptar, jugaron bien. Bien, jugaste bien, no jugamos bien, perdimos, no jugaste bien, algo pasó. ¿Siempre que se pierde no se juega bien? Es la mayoría. La mayoría. La mayoría de las veces que jugás mal, perdés. ¿Sabés qué nosotros, te iba a decir, siempre nos matamos en todas las mesas de periodismo, había, por haber, bueno, vos te lo encontraste también cuando te sumaste al programa del pollo, nos matamos que ganar, que perder, que jugar, que esto, que lo otro. ¿Qué es ganar, Oscar? ¿Es lo más importante realmente? Sí. Sí, lo es, yo estoy convencido que lo es, por eso. Sí, si no, pregúntale a los de Boca ahora, si llegaron a la final, y bueno, llegaron a la final, decíle, pregúntale, a cualquiera de Boca acá, al presidente, hasta el último inicio, es ganar, y no era un partido más el Boca-River, era un partido que va a quedar en la historia, que los jugadores sabían. ¿Cómo lo vivís tú? Bien, porque la verdad que ya estoy alejado, salvo cuando juega la selección, después los demás disfruto, disfruto de ver buenos partidos, y este era un buen partido por lo que era la final de la Copa Libertadores, que nunca se había dado, no sabemos si la vamos a volver, bueno, con todo lo que pasó, creo que no la van a dejar llegar nunca más, a la Copa Libertadores, algo les va a pasar en el camino, o se van a eliminar entre ellos antes, pero no van a llegar a otra final, después de todo lo que vivimos. Oscar, siempre tuve ganas de preguntarte, y aprovecho que sacaste el disparador, ¿puede pasar que alguien diga, sabes qué, estos no tienen que llegar a la final? Que alguien que tiene mucho poder, ponga un dedo y diga, estos no pueden llegar. Bueno, hay que moverse muy bien, para que no ocurra. Hay que moverse para que no pase. Hay que moverse para que no pase. ¿Qué pasó? Pues no me acuerdo bien, pero puede ser. ¿Acá o afuera? No, no, en todos lados hay que moverse bien, en todos lados. Vos fijate la movida que hubo con esta final. Sí. Se jugó durante un mes la final, que eran de dos partidos, no se terminaba nunca, eran todas previas, y todos los días previas, y todos los días previas. Fijate eso, y terminamos jugando Copa Libertadores en Europa, entonces, de ahí pensá que pueden pasar. ¿Te reinventaste con esto que apareciste en televisión otra vez? Bueno, estuviste en una serie con Fantino. Sí, sí, no, bueno, estuve, desde que dejé jugar casi mucho tiempo en televisión, porque hicimos con Fantino mucho tiempo. Muchos años. Muchos años, y ahora los pibes que no te registran, bueno, ahora te conocen los chicos por la televisión, es la realidad, te conocen por la televisión porque no nos vieron jugar, no nos vieron nada, entonces te conocen por la televisión. ¿Qué fue ganar la Copa, Oscar? La Copa del Mundo. Sí, bueno, llegado a cómo se están dando las cosas, lo que le está costando ahora a la Argentina, volver a tener la posibilidad esa, teniendo a uno como tuvimos nosotros, al 10 como tuvimos nosotros, en el caso de Messi hoy, Maradona antes, qué importante, ¿no? Qué barba lo quisimos porque es difícil, ¿eh? Parecen siete partidos, que vos decís, son siete partidos. Contando la primera rueda que te clasificá ganando dos. ¿Cómo siete partidos no vas a jugar? No vas a jugar la final y no la vas a ganar, y no, la ganan los que están preparados, los que se han preparado, los que hacen las cosas bien, y ya no nos han pegado estos golpes, así que ojalá pase. Te quiero preguntar por un par de personajes, obviamente icónicos de nuestro fútbol, uno es justamente Bilardo, has contado infinidades de anécdotas con Bilardo y demás, ¿dónde lo pondrías a Bilardo? Es el más alto. ¿Es el uno? Lo más alto porque me tocaron entrenadores, tuve la fortuna de tener entrenadores muy buenos, con mucha experiencia, tipos bárbaros que te educaban aparte, y Bilardo nos educó aparte de todo lo que nos metió en la cabeza, que era ganar y que la selección en primer lugar y que no importaba otra cosa, que la familia, que la selección y que la selección ni que la selección, ni que la selección, entonces, ¿cómo no voy a tener a ese tipo ahí arriba si nos enseñó un montón de cosas de la vida, lo que era jugar en la selección por jugar, sin cobrar, que había que jugar porque había que jugar porque era representar al país y todas esas cosas, y después me tocó Basile, después de él, y el Bambino Veira, Grigol, los tuve la mayoría. ¿No cobraste mucho por jugar en la selección? No, nosotros nos cobraban un poco en la selección, un poquito, muy poco, muy poco, era un premio. ¿Y es verdad que alguna vez le dijeron algo de los premios a Bilardo, no vos, pero digo alguien, escuchaste que alguien reclamó un premio o algo, puede ser? No, reclamábamos siempre, siempre íbamos tres o cuatro a reclamar, pero nos acaba cagando porque decía, premio en la selección argentina no se cobra premio, cobran lo que les dan, y nos daban por ahí 25 dólares de viático nosotros por día. Entonces cuando salíamos de gira, éramos un festival había, porque eran 10 días y eran 250 dólares, no lo podíamos creer, no éramos millonarios. Les dijo que si salían campeones, eso iba a pagar para toda la vida. No, nos decía, ustedes tienen que ganar el campeonato del mundo, no, no nos hablaba de plata, él nos decía, ustedes ganen el campeonato del mundo y la gente se lo va a reconocer toda la vida. Y nosotros teníamos 23, 24 años, y no entendíamos eso, queríamos ganar Guita, y hoy sí, con la edad que tengo, estoy reconociendo eso que me dijo este loco hace 30 años atrás, que la gente te lo reconoce todos los días por donde vas, te saluda, sacate, mirá, o le dice el papá al nene, vení, mirá, sacate la foto con este que salió campeón del mundo, esas cosas nos hacen bien y nos ponen bien. Me gustaría que hagamos un pequeño juego, Oscar, yo te hago un par de... Es un libro, me están haciendo hacer un libro. Un par de preguntas chiquititas, de un par de consignas especiales. La primera, ¿el mejor compañero que tuviste? No, siempre fui, tuve siempre buenos, no te puedo decir un compañero, porque en todos los equipos tuve a mis compañeros, y nos hemos llevado bien, nos hemos llevado mal, pero éramos compañeros y estábamos por un objetivo que era salir campeón y ganar. ¿El mejor jugador entonces? Y bueno, Maradona, me tocó estar con Maradona, sin duda, el mejor de todos. ¿Y sacando a Diego? Y bueno, todos los que han jugado en la selección conmigo, todos los que han jugado en la selección conmigo, fueron grandes por lo que hablamos recién, porque logramos salir campeón del mundo y que no es fácil. Entonces, me parece que es un homenaje a ellos también nombrarlos. ¿Y el mejor que dirigiste? ¿Futbolistas? ¿Futbolistas que dirigí? Bueno, me tocaron en San Lorenzo muy buenos jugadores. Escaso Saja, Romagnoli, Erbiti, Santana, Pusineri, que me tocó traerlo, Ameli, Tuzio, Iván Córdoba, el jugador más rápido de todos los que me tocó ver. Un montón, un montón, el Kun Agüero, el Independiente, sí. Muchos, muchos. Todos los que dirigí en San Lorenzo, la verdad que fueron grandes y para mí fue un placer, te nombré a todo esto porque fueron los que debutaron conmigo. Total. ¿Hubo uno que no pudiste parar, Ojalá? ¿Existe ese proyecto? Sí, claro. Que me costaba y que lo sufría, sí, algún alemán, seguramente. En algún momento los paré de alguna manera, pero bueno, era difícil, eran difícil, muy difícil. La verdad que los alemanes había que estar muy bien preparados para competir. Bueno, Oscar, la última y te agradezco por todo este tiempo. ¿Un mensaje para el hincha argentino, para este año? Bueno, al hincha argentino o a los argentinos, ojalá que nos vaya bien, nos tendríamos que juntar todos, en todo, en todos los sentidos, en el fútbol y en la vida cotidiana. Los argentinos para ir para adelante con este hermoso país que tenemos en fútbol y en la vida. Me río porque hay unos nenes esperándote y... Ahí están. Gracias. Chao, che. Suerte, chicos. Muchas gracias. Chao.